¡Suscríbete al canal! Creo que no puede... Oye, no es culiao que hablen, no es culiao que ruido, te pido ese culiao Ya, muéstramelo, todo Ah, es que se llame Es que, es que prendiendo el presente de dinero con la feo, la cosa de una galeta Nah, pero como tanto ¿Ya está listo? Ya, es bueno No, me estoy hueleando 600 horas, mué No, pero yo creo que voy a estar casi listo, ya como Puta Con el coche, tu madre No, pero, espera, eh No, pero, espera, eh No, pero, espera, no Pensaba que yo lo venca, po, güey Pero sí Oye, se me regalí No, yo, yo ya está casi listo hasta luego, man No, no Ultramito, man No, no 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 No, no 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 Y digo, es que quiero un SCB, cachai, de 240, sube buena atención, el loco me atende el tío y tal, me lo vendió, buen precio a menos, 28.500 pesos a menos de 240. 240, bueno. Y ya, todo acá, pues, ya listo, me hizo ir a querer una bolsita, y digo, puta ya, pues, para no irme a poner la mano pelada, cachai, y dije, puta, me va a pasar una bolsita, cachai, con el loco de la empresa y tal, y tal, acá, pues, un bolsito así, chiquitita, monón. Espera, enserio, 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 weón, me estoy weón, esto, ¿sabes? No me puse yo, weón, enserio, esto, adentro de esta mierda, así, una bolsita de farmacia, weón, así, yo dije, te voy a pasar una weón así, bonita, con el loco de la empresa, la weón, así, weón. Una bolsa de basura, vamos. Gui hermano, ¿por qué me vas a hacer una bolsa de basura, mejor, weón? ¿Qué te hagan la weón? ¿Por qué, weón? ¿Qué tan caro, weón, se va a hacer una bolsa con el loco de tu empresa, así, eso? Podría que ser que hayas que comprarle en ese, y... Claro, en ese, digital. Sí. No, estaba más caro. 1.500 pesos. Ya, pero, bueno, una bolsa de mierda con el loco de 500, ¿está bien? Está bien. Ya, vamos a instalar esta mierda, y vamos a mostrar una comparativa de cómo prende esta weón, porque el problema es que yo cuando prendo este que se da mierda, tengo como miles de programas que necesito que prendan al momento de yo prender, así, como la weón, el voice mode, el disco, de todo eso. La weón que uno generalmente, o por lo menos nosotros, ocupamos. ¿Cuánto se demora emprender con un disco duro versus un SSD? Ya. Ya, así que, eso. Ahora vamos a poner el papito a trabajar, y se ponga a instalar esta weón, mientras nosotros, supongo. Nada más. Excelente. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos. Han pasado, sí. Ya, me ayuda. Saca la Pokéfrauta y despierta el papito. Ya. Saludos, saludos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.